de alguna manera, por tener algún inconveniente en el partido del equipo de la segunda división no ha quedado muy claro el motivo, inclusive el propio cuerpo técnico todo está listo, Waring, que indica el inicio del partido aquí en el estadio metropolitano de la ciudad de Barquisimeto, un poquito más allá imagínate el que lo sufre, uy aquí el cabezazo, Julio Pinilla, el primer palo era rey lo tenía rey, que bien llega ahora Estudiantes de Mérida sobre la banda izquierda va Guillén, va Guillén, está solo Gianni sobre la izquierda Guillén lo madrugó, Marcelo Maidana, sin embargo llegó otra vez Gianni Gianni se acomoda, quiere meter el centro, levantó la cabeza, aquí viene el centro Julio Pinilla, se quedó, GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL, si, 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 ahí está la llamada al cielo de Norman Cabrera si se che el colombiano pone el primero para Estudiantes, sorprende aquí el académico el centro de Gianni, Libetín que no reacciona y la anticipación de Cabrera a Mosquera que llega tarde en el cierre para que Estudiantes consiga el primero y enfríe el partido la primera indicación de Chuy fue, está muy solo Cáceres, en taconazo ahora con Perejereco que se lleva 2-3, intentaba abrir, se complica Medina, Medina, ganó Cáceres, Cáceres GOOOOOOOL 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 si, 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 el club deportivo Lara fue el jovencito, fue Joel Cáceres, fue el comisar, nunca dio por perdida la... La proporcionó su lateral derecho Con decisión Definió Largo Cruzando el arquero Pirilla Para darle el empate a Lara Apareció por sorpresa Cáceres En el área A partir de ahora Joel Cáceres es el defensor con más goles En el equipo nacional ¡Golazo! ¡Gol! 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 Desde 20 metros Colocadito Dio salido Pirilla Y se la... ...el partido de estudiantes de Mérida En segundos Todo el trabajo De solidaridad Y de orden Que mostró En 51 Y a quien se la dieron Nada más y nada menos Que el Chino Canto Que se quiere meter Se mete en diagonal Se acomoda para la pierna azul no prefiere tocar para Cochas, Cochas dentro del área para Baloyes, que lujo de gol los míos, gol 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 fútbol Lara le añadió arte y magia en esta jugada entre Coches y Baloyes para el 3 a 1 que sentencia el partido gran definición del colombiano que fusila a Pinilla Lara 3 estudiantes 1 el segundo tiempo fue otro partido para el equipo de Zaragoza con Rivas Guillén, recibe otra vez Guillén, se quita la marca de Pérez Greco, va Guillén, esta va a ser la última para estudiantes, Guarín dice que toma Guarín dice que esto se acabó y que Lara derrotó categóricamente con un gran segundo tiempo de Edgar Pérez Greco, de Camilo Baloyes, de Diego Cochas del Chino Canto para...